Muy buenas tardes a todos, señor Presidente, señor Intendente y todas las demás autoridades y vecinos que ya mencionaron que están aquí, querido Arezzo. Para mí es muy lindo estar aquí hoy, por varias razones, no solamente por todo lo que implica este lugar y la participación ciudadana que este lugar ha fomentado siempre y que ha mantenido a lo largo del tiempo, que es el mérito mayor. Porque a veces las cosas se hacen con una muy linda intención, pero las intenciones pueden decaer en el tiempo. Este centro nunca decayó. Este centro es un lugar que todos pueden venir a visitar si les sobra un tiempito. Los que vinieron aquí a una escuela, los que vinieron aquí a una jornada deportiva. Y esa invitación a nuclearse con otros siempre es absolutamente valiosa desde el punto de vista de la integración social. Así que eso me encanta. Pero además yo tengo familia política acá. Entonces voy a hacer algo que Wilson dijo. El Intendente dijo, si habrá historia acá. Y si me permiten, al final les voy a contar dos que son muy lindas. Que por supuesto me las contaron. Pero antes les quiero decir otra cosa. A Willy Ray le hacía muchísima ilusión venir hoy, como ya les explicaron. Su operación le impidió estar presente. Pero nos llamó ayer de noche, desde un CTI, para que no fuéramos a dejar de hacer esto, aquello, lo otro y demás. Porque si esto tuviera mucho mármol y si hubieran unas columnas corintias maravillosas, era muy fácil entender que por el valor estético la comisión de patrimonio lo hubiese declarado importante y monumento histórico. Pero de pronto viene alguien distraído. Y mira así, dice, paredes simples, un techo relativamente bajo. Esto está sin revocar. Aquello es un mural torresgarciano. Ahí capaz que se paraban un poco, ¿no? Decían, esa arenisca, qué importante. El otro, ese esmalte sobre chapa. Y ahí es donde a Willy Ray le hubiera encantado entrar en la rueda y explicar. Estas paredes despojadas en el año 1951, lo que tenían de mármol, lo que tenían de joya, lo que tenían de valor agregado, era el poderoso proyecto social que encerraba. No son las paredes. Las paredes se pueden volver a pintar. Les ruego que pinten con los colores originarios, porque ya sé que hay un proyecto y que los colores originales de Torres García, porque si no es capaz de bajar del más allá y resongar, ¿no? Amarillo, ya saben, azul. El amarillo menos azul, el brilloso, el ocre. Porque hay que saber sacarle a los colores elementales el máximo rendimiento. Esa era la escuela de Torres García. Y eso no es una cosa tan cara. Lo caro quizás fue, Jonio Montiel, hacer el proyecto, esbozarlo y ponerlo en manos de los obreros que trabajaron la arenisca y lo llevaron a cabo. Hacer personalmente pintura sobre metal, el otro que está más atrás, mandarlo coser, para decirlo de alguna manera, con C, de cocimiento, a la misma empresa alemana que instalada en Montevideo hacía ollas de gran prestigio entre las señoras. Y después venir acá y ensamblarlo, como estuvimos charlando con la hija del arquitecto Domingo hace un rato. Eso tiene más valor, pero sigue siendo una construcción muy sencilla. La idea era que fuera sencilla. La idea era que fuera sencilla, pero repito, con un poderoso proyecto para un barrio modestísimo como era el barrio Ferrocarril, en donde se instalaron las piletas para lavar con agua fría y con agua caliente, porque acá siempre hubo lavanderas, por algo la laguna lleva el nombre. Entonces las lavanderas podían venir a trabajar con sus hijos, una necesidad de todos los tiempos que ahora cubren las escuelas de tiempo completo. Y los hijos podían tener un sacerdote atento, un educador atento, un maestro de deportes atento, que entretuviera y enriqueciera ese tiempo. Porque la idea de Goyenola, basado nada menos en la crítica de Lewis Munford, el gran teórico que escribió La ciudad y otro libro maravilloso que fue La ciudad medieval, decía que las ciudades valen cuando están integradas. Así que no valía que el tren y la vía del tren separara este barrio modesto del pomposo centro. Entonces la unificación tenía que darse por una participación activa de los vecinos y la Intendencia puso en mano de los vecinos esto sencillo y despojado que era una poderosa herramienta social.